Agáchate. Vienen unos de reconocimiento. La nave parece intacta. Algo me dice que eso se debe a que así lo quiso el didacta. Aquí Blaski en la UNSC Infinity. Tenemos demasiados enemigos. ¿Me escuchan? Aquí cierra 117 de la UNSC Forward Unto Dawn. ¿Listos para ayudar? Negativo. Creí que dijiste Forward Unto Dawn. Repite. La señal entra y vuelve a salir. No puedo aclararla. Marca identificaciones, amigo enemigo. Vamos a tener que centrarnos en algo. ¿Qué? Señales IEGF bajo la línea de comunicación. Te marco la más cercana en el cuadro. Halo, ¿qué tal? Ya se las saben. Mi nombre es Eduardo. Traiéndoles aquí el cuarto capítulo de la campaña de Subtítulos llegados. Ahí está. Traiéndoles el cuarto capítulo de la campaña de Halo 4. Se supone que este capítulo lindo y bonito malditos camiones que hacen río que este capítulo número 4 ya lo había grabado y ya lo tenía renderizado de toda la cosa pero pasó un pequeño gran problema que probablemente ya sepan de él y si no lo saben pues búsquenlo ahí abajo en mi en los videos. Búsquenlo ahí arriba y busquen el último gameplay comentado que subí este... de ahí, güey. Hola, feos. Uno de ellos es oficial. Comprueba su IFF. Con esto y comprobamos su IFF. Entonces hagan de cuenta que se me perdió La identificación dice Jiménez, Paolo J. Déjame hablar. Entonces Lasky sigue por ahí afuera. Sí. Ajá. Bueno, entonces hagan de cuenta que lo que pasó fue que todos mis archivos se perdieron. Se me borró una carpeta donde tenía todos mis archivos guardados. Entonces, ¿qué pasó? Ahí tenía mi... Ahí tenía el capítulo 4 de Halo 4. Ahí tenía gameplays. Ahí tenía intros. Ahí tenía muchas cosas. Entonces, pues por desgracia todo se borró y valió cacahuate. Pero... Y entonces les dije que me dieran chance de volver a... de grabar esto de nuevo, ¿verdad? Entonces, pues es lo que estamos haciendo aquí otra vez grabando el capítulo 4 y otra vez completamente en vivo. Les digo, o sea, el capítulo 4 ya lo tenía grabado. Ya lo tenía renderizado. Digo, ya lo tenía editado. Ya lo tenía renderizado. Y ya. Entonces, pues fue una... Así como que una pérdida porque pues fueron... Tardé como tres días en renderizarlos. Un solo capítulo tardé tres días renderizándolo. Y no me refiero en tiempo, sino a editarlo. Porque háganse cuenta que había tenido problemas en los que... Ah, diablos. Había estado teniendo problemas. ¿Qué feo? Había estado teniendo problemas con el video porque... Se desincronizaba el audio. De repente se adelantaba y de repente se atrasaba. Entonces... No sé qué onda. Entonces hasta el tercer día que lo edité se... Se quedó... ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Oh, shit! ¡Fuck! Esperen, esperen. ¡Ah! Esperen, 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 esperen. ¡Casi me muero! Entonces hasta el tercer día que lo edité se... Se quedó bien. Y después comencé a editar las otras partes que las otras partes sí estaban bien. Entonces... Eh... Tardé... Mínimo fueron unos seis días de... De renderizar el video. De renderizar un solo capítulo en lo que lo traté de editar. Y luego... Pues básicamente... Pues... ¡Qué gacho, ¿no? Digo, o sea, ya tenía... Ya tenía el video. Ya tenía todo. Ya nada más era cuestión de subirlo. Les digo, o sea, el viernes pasado dije... Voy a dejar subiendo el gameplay. Voy a dejar subiendo el cuarto capítulo y lo van a ver el sábado en la mañana o cosas así. Y luego de repente que me lo pongo y luego dice... El archivo... La carpeta que había especificado no existe o cosas así. Y como que... ¡No! ¡No! ¿Qué demonios pasó? Entonces... Pues básicamente... Ese fue el problema. No fue por huevón. De hecho ya les digo, o sea, ya quería tener... Ya quería subir el... ¡Muente! Ya quería subir el gameplay. Pero pues... Cosas del destino que no nos dejó subir. Pero pues no importa. Aquí lo grabamos de nuevo, hombre. No pasa nada. No pasa nada. Muérete, 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 muérete. ¡Eso! Diablos, ya nada. Me quedan dos balas. Son las desperdiciones. ¡Uh! ¿Y dónde estás, amigo? ¿Dónde estás, amiguin? ¿A dónde? Vamos a quedarnos con la Bolshock. ¿Cómo se llame? ¿Pero dónde? ¿Qué coño se fue? ¡Ey, ey! ¡Ahí! ¡Uh! Espera. ¿Qué es eso que soltó por ahí en el piso? No sé. Vamos por él. Visión Prometeo. Pulsa LB para usar la visión Prometeo. ¡Huele! ¡Ay, ay, ay! Bien. Bien, bien, bien. Aquí hay muchas de esas, muchas porquerías baratas. Eso que han usado para ver a través de la niebla. ¿Cuántos son? Muchos, muchos, muchos. Vamos a esperar a que este tipo, a que este Prometeo, nos dé un pase abierto para romperle la cara. Para asesinarlo. Bien, 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 bien. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Fuck! Por eso me gusta este juego. ¡Ah! Algo, en serio, algo que les agradezco mucho a los desarrolladores de 343 y a Bungie, que fueron los que lo metieron desde un principio. Es que les hayan metido los asesinatos. O sea, cosa más divertida, no le pudieron haber metido. ¡Uh, rifle de luz! Espera, espera, espera. ¡Ah, ey, 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 ey! ¡Es rifle de luz! ¡Ey, ey, amigín! ¡Deja de...! Ahí estás. Bien, bien, bien. Entonces, nada más les quería comentar eso, ¿verdad? De... ¿Por qué? ¡Ah, fuck! ¡Muyate! ¡Ja, ja! ¿Qué estamos haciendo práctica de tiros voladores? ¿Cómo se llama esa...? ¡Oh, diablos! ¡Muérete, muérete, muérete, muérete! ¡Ah, ja, ja! Bien, bien, bien. Entonces, pues, la neta, de hecho, me acuerdo que en el capítulo que lo grabé, tampoco es como que tuviera muchas... ¡Ay, carajos! ¡Qué caño! ¡Qué caño, eh! Como que tuviera muchas cosas que comentar en el capítulo anterior. Y, pues, siéndoles sinceros, en este tampoco tengo mucho que comentarles. Solo espero que no tener los mismos problemas... Otra IFF, el otro extremo de ese matorral. Ajá. Solo espero no tener los mismos problemas que tuve con el capítulo anterior, este... Al momento de editar, así que... Pues, récenle a Goku porque no nos pasen los problemas esos que les digo. Objetivo. Señala IFF. Enviemos a alguien a buscar a los demás. Peters, ya oíste al comandante Lasky. Sí, señora. ¡Perros aquí! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Ele! Bien, vamos a obtener... Tenemos que buscar a Lasky. Lasky subo aquí. Porque anda perdidito también. Hace poco, según la marca de tiempo. ¡Uy! ¡Perritos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quietos! ¡Ey! ¿Quién les está dando el permiso de dispararme? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, creo que en este gameplay les puedo dar... Este... ¿Cómo se dice? Lo puedo utilizar para darles... Una especie de impresiones generales a lo que llevo del multiplayer o cosas así. O no sé, la neta es que no sé. ¿Qué puedo decirles? El juego me gustó mucho. El multiplayer está súper enganchadante. Enganchadante. Está súper... ¿Cómo se dice? Sí, pues es muy enganchador. Desde el primer momento... Desde la primera partida que tuve. Me gustó mucho el juego. Y la campaña ni se diga. Está muy buena también. Pero vamos a hacernos primero de la mosca voladora. ¡Ah, diablo! Vamos a hacernos primero de la mosca voladora. Porque si no... Si matamos al prometedor primero... Lo va a revivir. ¡Ey, ey, ey, ey! Se mueve mucho la mira. ¡Oh, fuck! ¿Qué te pasa? ¡Wow! ¿Qué carajos? ¿Se teletransportó? Ahí está, ya se murió. ¡Wey! ¿Qué pedo con eso? ¿No soltaste munición o algo así? ¿Dónde estás? ¡Ay, diablo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Muérate! ¡Muérate! Bien. Me quedo con tu arma y disparamos a tu amiguin. ¡Eso! ¡Escudo de luz! Nos quedamos con el... Yo digo que nos quedamos con el mismo prometedor. Por lo que puedo determinar, estamos llegando a un embudo. Podría ser un punto muerto. Ajá. Bien, muérete tú. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Quietos! ¡Quietos, quietos, quietos! ¿Dónde están? ¡Muérate, muérate, muérate, muérate! ¡Eso! Faltan dos. Faltan dos. ¿Dónde está el otro? Uno, dos, tres. Faltan tres. Bien, 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 bien. Está chida la visión prometida. Está chida, está chida un gonger. Uy, faltaban más. ¡Várete! Bien, pium, pium, pium. ¡Muérate! A la cabeza, hijo de él. ¡Jefe, por favor! No me hagas quedar mal frente a mis asistidores. Disparan hacia la cabeza. No, como que... Tengo fríos los dedos, es por eso. Es la identificación amigo-enemigo. Pero, ¿dónde está su propietario? No, nada. Bien, nos quedamos con la... Ey, ey, yo quiero la MR. ¡Eso! ¡Oficial, lo tenemos! ¡Aboz, no! ¡Nueve! ¡Vamos! ¡Aberto, yo con tu sopresa de ti! ¡Ajá! ¡Abran! ¡Abran la puerta! ¡Bien! ¡Hola! Hey, Lasky, ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! Te imaginaba más alto. ¡Qué bien caminado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Responde a la comunicación. ¿En qué frecuencia? ¡Qué frecuencia, maldita sea! Infinity, aquí Lasky. Equipos de reconocimiento Pelican abatidos. Repito, pájaros abatidos. ¡Hay bajas! Necesitamos asistencia. ¡Cambio! Por fin. ¿Tienes las coordenadas de este voto? Sí, señor, pero necesitaremos un autobús para salir. Adelante. Te enviaron para una exploración en medio de un ataque contra la nave. El capitán pensó que la Infinity nos serviría de cobertura y contendría el ataque. Señor, no podemos llevar a los heridos a la nave. No sé si es muy pronto para pedirte un favor. Pero nos vamos a quedar sin aire muy pronto. ¿Qué tal eres para despejar zonas de aterrizaje? A veces lo hago. Avisaré cuando la zona esté despejada. ¡Perfecto! Más coenas que matar y prometeos y cosas que destruir y disparar y explotar. Un examen topográfico de la zona muestra una ruptura en el follaje al norte de aquí. Debería ser lo bastante grande para una nave de evacuación. Mantén pulsa de X para descargarla a terminar. Oye, yo no había visto de esta. Qué inútil. Me lo salté en el capítulo pasado. Vídeo de dominio desbloqueado en Waypoint. Al rato lo vemos. Oye, qué bueno que lo volví a jugar. Si no me fijo eso en el capítulo pasado. Ni siquiera lo pasé de largo. ¡Uh! Muérete. Vamos, muérete. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿No hay más armas? ¿Más armas? ¿Más armas? No. Bien. Vamos a ver si podemos hacer que nuestros compañeros no sobrevivan. ¿Por qué? En el capítulo anterior. ¡Ay, ey, ey! Pero no. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mosca voladora fea. No te vayas. No te vayas. ¡Eso! What the fuck? ¡Wow, wow, wow, wow! Quietos. Quietos. ¡Ay, ay, 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 ay! Déjalo. Déjalo. Déjalo en paz. Gracias por morirte. ¿Dónde se quedan? Ninguno. ¡Y! Ahora sí sobrevivieron. Y todos. La última vez que lo intenté. Todos se murieron. Qué mal jefe de equipo soy. Las radios. Y vamos a avanzar rapidín. Ajá. No sé qué diablos están oyendo. Traigo los audífonos y no escucho nada. ¡Oh! Cosa curiosa. No debería escuchar todo. Móvete, móvete. ¡Wow, wow, wow! ¡Quieto! ¡Ey, ey, 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 ey! Espérate. Espera que se acerque a mi amiguin. Amiguin, acércate. ¡No te acerques a él! Te dije que no te acercaras a él. ¿Pero me hacen caso? No, ¿verdad? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Eso! ¡Oh, fuck! ¿Quieres guerra? Pues guerra tendrás, amiguin. ¡Eh! Eso, eso te pasa por dispararme. ¡Bitch! Ok, sigamos avanzando. Hola, ¿sigues vivo? ¿Canto siguen vivo? Nos están llegando noticias de aliados bloqueados cerca de tu posición. ¿Puedes ayudar? Sí, ya los vi. Ahí los ayudo. Uno menos. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡El demandante aquí, Cortana! ¡Estamos en camino! ¡En el traserillo al perro! ¡El perro en el traserillo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ah, diablo! ¡Me quedé sin bala! Creo que hay munición aquí. Programa. ¡Oh, oh, oh! Campo electromagnético. Espera, 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 espera. Vamos a entrarle esa cosa. ¡Bam! ¿Quiénes siguen? Es que no quiero gastar munición. Vamos a... Vamos a aventarnos a la Rambo. ¡Uuuh! ¡Allá! ¡Allá, muy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pam, pam, pam! ¡Oh, shit! Espera, espera, espera. ¡Ey, muérense! Ok, son... ¡Ah, fuck, fuck, fuck! Espera, espera, espera. ¡Eso! ¿Quién queda? ¡Muérate! ¡Oh, oh! ¡Sí lo podía asesinar! No dejé que la animación continuara. No sabía que lo podías asesinar, eh. Bueno, no importa. ¿Cuántos quedan? Ahí arriba hay uno. Ahí arriba hay otro. Y... ¡Ay, diablos! Hay muchas de esas cosas. ¿Qué son? Esas porquerías. ¡Torretas! ¡Oh, fuck, fuck, fuck! No sirvió de nada. ¡Ah, son torretas! ¡Oh, oh, oh! Espera, 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 espera. Vamos a dispararle a ese tipo. ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Qué buena tontería! Me queda un tiro. Vamos a desharnos de la torreta. ¡Eso! ¡Ah, no sirvió de nada! ¡No sirvió de nada! ¡Oh, oh, oh, oh! Espera. Por aquí, corre, 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 correlalo, correlalo, correlalo. Bien. Necesito munición. ¡Uh! Espera, espera, espera. ¡Ah, diablos, diablos, diablos! ¡Eso! Quedan siete balas y una cosa voladora. ¡No lo revivas! ¡Eso! Bien. Esto estuvo cerca, es que hace por poquito lo revive. ¡Uh, soltó el reflejo de luz! Bien. Recargamos balas. Y vamos tras de esta porquería. ¡Eso! ¿Por qué así sobrevivió a ese disparo? No sobrevivió. ¿Por qué si no sobrevivió a ese pequeño minidisparito? ¿Por qué si sobrevivió? ¡Ay, ay, ay! ¡Quieto! Mira, ven, o sea, mi disparito sí sobrevive, pero no sobrevive el mega cañón de resonancia que le aventamos, ¿eh? ¡Qué calidad de arma! Hermanos, y así quieren ganar la guerra contra los pros. Se quedaron agrapados al intentar pasar por las puertas. ¡Ajá! ¡Ah, cañón electromagnético! No de resonancia. ¡Activar! ¡Corre, corre, corre, corre! Pulsa X para introducir a Cortana. Les digo como que Cortana tiene un antivirus poderoso. Esas puertas se abren a unas cuevas que sirven como zona de aterrizaje. ¡Ajá! ¡Cóntenos para que pueda abrir las puertas! ¡Ok! ¡Vienen ganas hacia acá! ¡Claro que sí, Cortana! Siempre puedes confiar en nosotros para contener bichejos. Bichejos, ¿eh? Así como que bichejos. ¡Ey, ey, ey, ey! Dejen de aparecer de la nada. No aparezcan de la nada. No aparezcan de la nada. ¡Ay, caray! Aquí está este. No te mueras. Digo, muérete, perdón. ¡Oh, oh! Tú no revivas, gente. ¿Quién te dio el permiso de revivir, gente? No lo revivian. O sea, ven que gastamos munición. Las balas no son baratas, ¿eh? O sea, ven que estamos en media crisis mundial, europea y universal. Y ustedes tirando balas a los tontos. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Quietos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Quieto! ¡Eso, ey, ey! ¡Quietos! ¡Todos ustedes! Necesitan munición. ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Digo, necesito vida! ¡No lo vayan a matar! ¡Pium, pium, pium, pium! ¡Pium, pium, pium! ¡Pium, pium! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, fuck you! ¡Thunder! ¿Quién sigue? ¡Oh! No están. ¡Espera, espera, espera! ¡Oh, fuck me! ¡Oh, shit, 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 shit! Necesito vida. ¡Inmunición! Bueno, aquí hay un DMR. Acabemos este y nos quedamos con el cañón de luz. Y agarramos la torreta. ¡Muérate! ¡Bien! ¡Ey, tú! ¿Por qué me disparas? Vamos a separar la torretita. De hecho, creo que no la voy a haber separado porque así voy a perder balas. ¡Muérate, muérate, 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 muérate! ¡Bien! Ya se murió uno. Faltan ustedes perritos. No se mueran. Digo, muéranse perritos. ¿Quién queda? ¡Tomen, papá! No pueden contra el jefe. ¿Listo, Cortana? ¿Ya? ¡Perfecto! Eso me agrada. Me agrada que termines. Pulsa X para recuperar a Cortana. Ok. Objetivo cumplido. Entonces vamos a ir a la grabación a ver si no hay problemas. ¿Están acercando más perritos? No hay problema. Podemos contra... ¡Oh! ¡Lo siento! Muy buen envío. Es que él se atravesó a mis balas. Lo vieron. Él se atravesó a mis balas. Pero no fue mi culpa. No fue para nada mi culpa. Perdón por lo de antes. La seguridad de la escotilla costó más de lo que esperaba. No te preocupes, casi me matan. No está bien. Nada de eso está bien. Sí, la neta no. Pero pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a saber? Uy, uy, uy. Espera. Espera, espera. Lo voy a asesinar. Lo voy a asesinar. ¡Ah! ¡Se desapareció el maldito! Supo que lo iba a disparar y se desapareció. ¿Por qué están trabajando juntos? No me agrada que trabajen juntos. Bien, ¿dónde estás? Cosita. Ah, diablos, desapareció. Vamos a hacernos de los mosques. Bien. Mosca, mosca, mosca. ¡Ey! ¡Muérete! Ah, diablos, le disparó un buen. Bien. ¿Quién queda? ¿Tú? Y ya no hay más moscas voladoras. Tú, tú, muérete. Ok, mosca voladora, mosca voladora. No hay ninguna. Entonces, muérete. ¿Tienes mi permiso para morir? Muérete. Que te mueras, te he dicho. Gracias. Muere. Creo que me hacen caso, ¿verdad? Cuando me hacen caso es bonito. Si no hacen caso, pues no, no está chido. Cuenta lo rápido que reunió el didacta a estos Covenant.